Hola, soy Ophelia Pastrana, tecnóloga, bloguera, geek. Nos vamos a ir al otro lado de la galaxia. Física, economista, cómo conectar emocional con intelectual, periodista y comediante. Nací en Colombia, pero me radiqué en México, donde mi gusto por el periodismo y la comedia se encontró muy rápidamente con mi pasión por la tecnología. Hay que tener en cuenta que esta laptop tiene un slot M2 para un SSD, pero está usando el estándar SATA 3. O sea, todo esto era un hobby. ¿Cómo haces para mezclar tantas actividades? Tengo 32, entonces ya tuve tiempo de salir temprano a una maestría, de salir temprano de una carrera, de hacer mi propio emprendimiento. Me especializo en comunicación de ciencia y tecnología y así puedo seguir haciendo uso de toda mi experiencia en análisis e investigación. Hoy en día soy parte de Platzi, el mejor lugar para la educación en línea en toda Latinoamérica, donde lleva un proyecto que se llama Canvas, un espacio donde se le da lugar al diálogo que hay entre la filosofía y la tecnología. Primero lo primero, en contra de lo que diga cualquiera de sus amigos cinematográficos, el ojo es perfectamente capaz de captar movimiento a más de 24 marcos por segundo. Eso es la cantidad de imágenes que se están proyectando en un segundo para que nosotros pensemos que esto es un video y es el estándar cinematográfico. ¿Por qué se usó 24? Pues es la mínima cantidad de marcos por segundo antes de que colapse la ilusión de movimiento fluido. Y se estableció en eras donde hacer y comprar filmes era caro. Soy transgénero y busco poner mi historia en los mejores lugares posibles para trabajar con la comunidad LGBT, sea noticieros, radio, periódico o en mi trabajo como imagen y representante de Moves, la red social LGBT más grande del mundo o mis contenidos en todo mejora, la filia latinoamericana de It Gets Better. Esfuerzos que no han resultado en mano. Business Insider me ha listado entre las top 100 mujeres a nivel mundial con más influencia en Twitter en el segmento de tecnología en el número 69. También fui nominada a un premio Elliot a la influencia y el liderazgo digital. Con un cloud de 81 demuestro que tengo una alta capacidad para viralización y difusión de ideas en redes sociales. Manejo más de medio millón de suscritos en redes sociales. Yo también soy un muy buen idioma inglés. Básicamente todo mi educación, todo el tiempo hasta mi maestros degree, fue hecho en inglés. Y he hecho un montón de trabajo en las áreas de hablar públicas, tanto en inglés y en español. Compartiendo los stages en frente a miles de personas con nombres como Randy Zuckerberg o Steve Wozniak. Soy Ofelio Pastrana, tech journalist, presenter y comedian. ¡Mua!